El Centro Educativo La Concha, en el municipio Laguna Salada, provincia de Valverde, realizó un encuentro para dar inicio formal a la docencia semipresencial. En la actividad, los maestros dieron formal bienvenida a todos los estudiantes y personal del plantel. La más cordial bienvenida a todos los niños y niñas que van a estar en los diferentes planteles escolares asistiendo ya a las plazas semipresenciales, como se ha dicho. Damos gracias a Dios que por lo menos ya se está viendo una luz al final del turno. Para nosotros es más que un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes, porque nosotros somos los actores de este proceso. ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta? La docencia inició cumpliendo con las medidas de seguridad para evitar contagios de COVID-19.